Te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de gento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de gento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración